familia algunas personas en comentarios de vídeos pasados me han estado haciendo la pregunta qué es lo que está sucediendo con las grandes empresas de tecnología que pareciera que se estuvieran acabando están despidiendo y despidiendo empleados de forma masiva y no estamos hablando de que despidieron 10 100 empleados estamos hablando de que es bien cientos e incluso miles de empleados de sus compañías y aparte de esto se encuentran como al borde del colapso como al fracaso como lo es por ejemplo twitter y no es solamente esa empresa sino son todas las empresas grandes de tecnología el día de hoy te cuento que lo que está pasando con estas multinacionales que prácticamente se está diciendo que se está acabando pero no es del todo cierto así que no te asustes y en este canal te lo aclaro si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí te doy la bienvenida a este canal analista te es un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencé son muchas las empresas gigantes de tecnología tales como amazon facebook google instagram twitter en sí existen montones y montones de gigantes en esta industria de la tecnología pero la que más revuelo ha tenido ha sido twitter ya que se ha hablado de que cambió de dueño para el lo más que es el nuevo dueño actual de twitter para las personas que no saben y realizó unas cosas que a la gente no le llamó tanto a la atención como fue lo de la verificación que alguien podía verificarse pagando por unos 8 dólares y en sí la gente como que esto no le llamó tanto la atención y se empezó a rumorear de que twitter podría llegar a su fracaso y bueno otros cambios que hizo el o más que a opinión personal no valieron la pena y más bien están arruinando a la compañía pero en este caso vamos a centrarnos de que el o más digamos que despidió corrió hecho a muchos empleados de su compañía empleados que trabajaban que se yo en el soporte en cualquier ámbito de la empresa en fin este empresario despidió montones y montones estamos hablando de miles de empleados entonces las personas dijo bueno normal pasó en twitter pero luego sale facebook diciendo que marzo que haber hecho a más de 11 mil empleados que hay donde las personas están preguntando qué es lo que está pasando con las empresas tecnológicas y luego sale amazon que despide más de 5 mil empleados y en sí han habido muchísimas pero muchísimas empresas de tecnología que están despidiendo empleados y a qué se debe esto familia pues resulta pasa y acontece que el mundo entero está en una crisis económica llamémoslo de alguna manera en este canal no hablamos de economía ni de política ni nada por el estilo pero en sí para resumir las cosas digamos que todas las empresas no solamente las tecnológicas están viviendo una crisis y para ellos sustentarse y que la empresa no se acabe más bien lo que hacen es recortar personal sobrellevar sus cuentas sobrellevar sus gastos sus activos sus pasivos y todo lo que le quieran decir entonces esto yo lo hacen es como para que la empresa se sostenga para así reducir gastos y tener que pagarle a menos empleados obviamente cuando ya digamos que esta recesión esta crisis pase de seguro estas grandes tecnológicas vuelva a contratar muchos empleados y vuelvan a tener su nómina que contaban anteriormente pero no se alarmen tanto puede parecer números grandes que 11 mil que 5 mil empleados pero para estas empresas gigantes no llega ni al 10 por ciento de sus empleados no llega ni al 5 por ciento de sus empleados esas empresas tienen son miles y miles de empleados y desfavorablemente esas personas perdieron el empleo y es triste eso pero las empresas sus dueños sus CEOs sus gerentes lo hacen es como para que las empresas se sostengan y no vayan a una caída el caso de twitter si es un poco diferente por el cambio de dueño y demás pero bueno si quieren que les cuente bien que es lo de twitter si puedes aparecer o no déjalo en los comentarios y hacemos un vídeo dedicado a ese tema familia ya después de habiendo aclarado esto espero ya tengan más digamos más información sobre qué es lo que pasa con las gigantes tecnológicas y no sólo con las gigantes tecnológicas que eso quede claro es algo que está pasando con todas las empresas sino que en las gigantes tecnológicas es que se nota más por la cantidad de empleados familia deja tu like te suscribes me sigues en instagram y nos vemos en otra ocasión familiar analista de chau chau